Solo por las calles del olvido Llegaba, yo me iba, no te dejo de mirar Desearía tanto que me entiendes Quiero escapar, quiero dejarte mi pasado La ciudad donde te grite en el sol Y si no me encontras, ¿y será que mires al mar? Yo estaré mirando en otro lugar Leo la borra de mi pasado, y sé que tenga cuidado Yo no me sé cuidar, desearía tanto que me cuido Quiero controlar todos mis actos, sé que tengo poco tacto Yo no puedo controlar, desearía que no me controles Pero escapar, quiero dejarte mi pasado La ciudad donde te grite en el sol Y si no me encontras, ¿y será que mires al mar? Yo estaré mirando en otro lugar 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 Me irando en otro lugar Y si no me encontras, ¿y será que mires al mar? Que me escuchas, ¿y será que mires al mar? Yo estaré mirando en otro lugar Se te nota fascistroide, con olor a represión General sin uniformes, Boris Karloff es mejor Sos el mono relojero, te compraste el reloj Si vos no podés dormirte, ¿por qué voy a dormir yo? Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza Puedes tomarme una cerveza, y emborrachar mi corazón Dejate de joder, si está más duro que una mesa Pero yo estoy de la cabeza, somos los dueños del reloj Somos los dueños del reloj Somos los dueños del reloj Se te nota fascistroide, con olor a represión General sin uniformes, Boris Karloff es mejor Uno que yo me cruzo pa' la calle del otro lado De respeto escucho, una de las que no se ha tirado Y uno que no había visto, se estaba subiendo un auto Será mejor que me vaya, que me vaya pa' otro lado Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza Poder tomarme una cerveza, y emborrachar mi corazón Déjate de joder, si está más duro que una mesa Pero yo estoy de la cabeza, somos los dueños del reloj 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 Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza Poder tomar ni una cerveza, que borracha mi corazón Déjate de coger, se está más duro que una mesa Pero yo estoy de la cabeza, somos los dueños del pecho Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza Poder tomar ni una cerveza, que borracha mi corazón Déjate de coger, se está más duro que una mesa Pero yo estoy de la cabeza, somos los dueños del pecho Sandil, Sandil, a dormir, que son las tres de la mañana Armate otro Andate a dormir vos, yo quiero estar de la cabeza No vas a creer lo que me sucedió, la noche con tu ser me abandonó. Y ya vas a ver lo triste que me dejó, la noche con tu ser me traicionó. Te pares saliendo con los brothers, fumándome unas chinas, corriendo a las mujeres, echándole ni al tiempo. Si no pasan las horas, estoy mucho mejor. Ayer de la mano fuimos tan felices, hoy triste y cansado, tengo cicatrices, agonizo, presiento lo peor y encima salió el sol. Me sorprendió el amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura, sonando está, en trance estoy. Bailando esta locura, que se llama la cruda, que sorprende al amanecer. Bailando esta locura, que se llama la cruda. No vas a creer lo que me sucedió, la noche con tu ser me abandonó. Y ya vas a creer lo triste que me dejó, mi aliada maldita, me traicionó. Te pares saliendo con los brothers, fumándome unas chinas, corriendo a las mujeres, echándole ni al tiempo. Si no pasan las horas, estoy mucho mejor. Ayer de la mano fuimos tan felices, hoy triste y cansado, tengo cicatrices, agonizo, presiento lo peor y encima salió el sol. Me sorprendió el amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura, sonando está, en trance estoy. Bailando esta locura, que se llama la cruda. Me sorprendió el amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura, sonando está, en trance estoy. Me sorprendió el amanecer, bailando esta locura, que se llama la cruda. Bailando esta locura, bailando esta locura. Me sorprendió el amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura, sonando está, en trance estoy. Me sorprendió el amanecer, bailando esta locura, bailando esta locura, perdiendo la cordura, sonando está, en trance estoy. Me sorprendió el amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura, sonando está, en trance estoy. Bailando esta locura, bailando esta locura, que se llama la cruda. Bailando esta locura, bailando esta locura, bailando esta locura, bailando esta locura... ... Miro de atrás, puedo ver casi todo, voy a jugar, pero daré a mi volo, seguro, Seguramente mis preguntas no tendrán respuesta y me enfoco en esta dirección, subiendo la fuerza, porque cuando estoy con vos llego a creer que este mundo indiferente y bueno me hará daño. Ya no sé si brillar o quedarme nublado, el principio del fin es haber empezado, ahora quiero gritar no quedarme callado, hoy la felicidad es estar a tu lado. Y si pensas que estoy un poco loco, te equivocas. No es solamente un poco, seguramente mis preguntas no tendrán respuesta y me enfoco en esta dirección, subiendo la fuerza, porque cuando estoy con vos llego a creer que este mundo indiferente y bueno me hará daño. Ya no sé si brillar o quedarme nublado, el principio del fin es haber empezado, ahora quiero gritar no quedarme callado, hoy la felicidad es estar a tu lado. Ya no sé si brillar o quedarme callado, hoy la felicidad es estar a tu lado. No sé si brillar o quedarme nublado, hoy la felicidad es estar a tu lado. No sé si brillar o quedarme callado, hoy la felicidad es estar a tu lado. No sé si brillar o quedarme callado, hoy la felicidad es estar a tu lado. A veces llega ese día que todo confluye para anochecer Y en ese instante yo ruego que estés a mi lado por última vez Si ya no hay luz, qué ironía sería tu guía en esta oscuridad Y tu luz ya seguiría como el primer día hasta la eternidad Y vamos a ver si es fuerte el escamón Por última vez celebremos que si hay un abismo saltamos los dos Es posible, yo me equivoqué Pero tu mano no soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto Y una vez y otra vez Es posible, yo me equivoqué Pero tu mano no soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto Y una vez y otra vez Porque este sol se marchita y el día se hunde en el anochecer Sigo esperando en silencio que estés a mi lado por última vez Si ya no hay luz, qué ironía sería tu guía en esta oscuridad Y tu huella seguiría como el primer día hasta la eternidad Y vamos a ver si es fuerte el escamón Por última vez celebremos que si hay un abismo saltamos los dos Y una vez y otra vez Es posible, yo me equivoqué Pero tu mano no soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto Pero tu mano no soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto Y una vez y otra vez Y una vez y otra vez Y una vez y otra vez Es posible, yo me equivoqué Pero tu mano no soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto Y una vez y otra vez Es posible, yo me equivoqué Pero tu mano no soltaría en el vacío ni tampoco en el desierto Y una vez y otra vez Y una vez y otra vez Y una vez y otra vez No me suelpes ¡Gracias!